La ciclopista del Bosque El Tequio fue testigo del primer duatlón por la unidad que organizó la Escuela de Triatlón México-Argentina de Oaxaca. A la competencia que comenzó desde las 8 de la mañana, tuvo como salida y meta la alberca semiolímpica, en donde por más de dos horas se convivió. Al evento se dieron cita al Colegio Montessori de Oaxaca, Colegio Hidalgo de Pachuca, Colegio Farallón y el Centro Escolar Integral de Veracruz. El objetivo del duatlón fue crear una unidad entre los colegios que convivieron y compartieron experiencias. La competencia reunió a 170 participantes de las categorías 6-8, 9-11 y 12 años en adelante, en donde participaron padres de familia, maestros y administrativos. Para MBM Deportes, Jair Toledo.